La Universidad Autónoma de Guerrero cuenta con la Plataforma Tecnológica para el Estudio de las Violencias en Guerrero, un proyecto que se consolidó con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2016 y se actualizó a través de la convocatoria del año 2019. La infraestructura científica y tecnológica a este primer nivel, comentó en entrevista el profesor investigador de la Máxima Casa de Estudios, Dr. Gavino Solano Ramírez. De primer nivel, que podemos presumir en cualquier universidad pública del país o instituciones privadas incluso, que han venido aquí al PIEVI y se han llevado una grata sorpresa que la Universidad Autónoma de Guerrero pueda tener este tipo de infraestructura científica. Esta plataforma es un tipo de observatorio de seguridad y gobernanza urbana que fortalece la infraestructura tecnológica de los laboratorios del agua agro orientados al estudio de las violencias en Guerrero. La instrumentación de estos laboratorios con tecnología de punta beneficia a los procesos académicos de la institución en el ámbito de la investigación, la vinculación a la docencia y la formación de recursos humanos de alto nivel. El alcance es infinito. Afortunadamente la tecnología y la virtualidad nos permiten esas posibilidades, pero por ahora Acapulco es Guerrero. El proyecto es muy ambicioso y tiene un impacto muy importante en el área de las ciencias sociales. Comentó en entrevista el coordinador de la Zona Sur, maestro en ciencias, José Gabriel Santos Santos. Y esto ha permitido que de alguna manera nuestras estudiantes y nuestros estudiantes pues estén a la vanguardia del conocimiento, tener la infraestructura necesaria, tener los equipos necesarios para que ellos puedan estar en contacto y analizando situaciones sociales que tienen que ver con este estado. Los laboratorios que integran esta plataforma son liderados por expertos del posgrado en cada temática, quienes mantienen una vinculación permanente con investigadores y colectivos externos al programa.